Fondue de 4 quesos y vino blanco. Ingredientes para un fondue. Queso manchego, 200 gramos. Queso cheddar blanco, 200 gramos. Queso gruyere, 200 gramos. Queso bola, 200 gramos. Vino blanco, 1 taza. Harina, 3 cucharadas. Pimienta blanca, 1 cucharadita. Nuez moscada, 1 cucharadita. Echalot, 3 piezas. Para acompañar necesitas los siguientes ingredientes. Zanahorias baby, 1 taza. Brócoli, 1 taza, cocido. Ejotes, 1 taza, cocido. Baguette, 1 pieza en rebanadas. El procedimiento es el siguiente. Corta los extremos del echalot, pela, y pícalo finamente. Corta el queso cheddar en triángulos. Raya el queso manchego. Raya el queso gruyere. Corta por la mitad el queso bola. Retira la cera del queso y rállalo. En un recipiente, coloca el queso cheddar y agrega harina. Coloca el queso manchego rallado y coloca harina. Coloca el queso bola y agrega harina. Mezcla muy bien. A baño María, coloca el vino blanco, el echalot, la pimienta blanca y la nuez moscada. Bate hasta incorporar. Agrega la mezcla de quesos poco a poco y mueve constantemente hasta que se derritan. Vacía la mezcla en el recipiente para fondue. Acompaña con verduras y trozos de baguette. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.